Que yo ahora incluso a veces me lo planteo y digo, qué curioso, porque echando la vista atrás, no tengo conciencia de que esas cosas me hubiesen dolido, lastimado de alguna manera, pero sí que a lo mejor actualmente soy mucho más consciente de que yo no quiero ser superwoman, ya no, ya no, ya lo he sido toda mi vida. Yo ahora quiero reconocer que efectivamente ha sido un arduo camino, un durísimo camino, y eso es así, y que ya está bien de hacérnoslo, que podemos con todo, podemos con todo porque no nos queda más remedio que poder con todo, y entonces más vale echar mano de la ironía, de la risa, de la broma, que hundirte en la miseria y estar llorando, o sea, pero es evidente que el camino ha sido y es duro, durísimo, y que no cualquier persona con discapacidad consigue, en mi opinión, lo que yo he conseguido. Por mucho coraje, por muchas ganas, por mucha fuerza, a veces la dificultad se impone y se impone, y ya está. Y entonces eso creo que es además también de una cierta inteligencia, es decir, yo considero que es absurdo pelearse contra lo imposible, es decir, yo no me voy a estar dando cabezazos contra la pared por no poder, pues no, pero sí que aprendes a disfrutar de lo que sí puedes disfrutar, y a veces sí que es verdad, pasa como con, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, a lo mejor tú no tienes ni idea de música clásica, no has escuchado nunca, empiezas, empiezas, poquito a poco, poquito a poco, y de pronto descubres, bueno, pues que sabes bastante de música clásica, pero sabes porque te hace disfrutar, a mí no me interesa saber de cosas, me gusta saber de cosas en la medida en que a mí me supone un disfrute, entonces claro, a veces hay que ser insistente y estar ahí, estar ahí y pelear, pero ya sin esa, yo creo que sí que he puesto tanto interés, tanta voluntad, tantas ganas, que no solo he conseguido la meta que me proponía, sino que a veces me he pasado de largo, o sea, me he pasado mucho, bueno, pues ahora esto ya lo quiero reconducir, y que los demás, eso que antes me daba mucha rabia y, ay, pobrecita y tal, buena tú, y la palmadita en la espalda que no la soportaba, pues en cambio ahora a lo mejor sí que me apetece un reconocimiento, no con ese tono, pero, bueno, pues que alguien te diga, pues lo has hecho bien, pues sí, pues que, olé, así.